... A pesar del resultado en contra, ¿pero fue beneficioso para los jugadores, para jóvenes, adquirir experiencia? Y obvio, la idea era esa, ¿no? No podíamos traer, o sea, decidimos, como decidió el instituto también, no jugar con todos los titulares, aunque hay mucha diferencia en el plantel. Pero sí me sirvió para ver varios jugadores que no estaban jugando, ¿no? La base se quedó en Buenos Aires y, bueno, impecable, o sea, no hay discusión sobre el triunfo. Fue parejo a los primeros 30, ¿no? Hasta el gol creo que fue bastante parejo. Salimos a presionar, o sea que, bueno, uno quiere morir si muere a la forma de uno, ¿no? No meternos atrás, o esperar con cinco defensores, cuatro volantes, un punta. Entonces, tanto el primer tiempo como el segundo, el segundo más todavía, perdiendo dos a cero. Después el tercero, seguimos buscando, ¿no? Así que uno saca conclusiones y, bueno, esto sirve, me sirve mucho, obviamente, para lo que se viene. La mayoría habitualmente no son titulares, pero los tenés a disposición, ¿sabés que podés contar con ellos después de lo que viste hoy? Sí, 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 algunos sí, algunos no. Algunos sí, algunos no. O sea, hay que ponerse la camiseta de Chacarita, ¿no? Hay muchos jóvenes, obviamente, pero, bueno, quería ver los relevos, ¿no? Los que están pidiendo lugar y, bueno, me quedo con el esfuerzo, con la actitud del segundo tiempo. Venía con Roccañeri, que hace tres, cuatro partidos lleva sin jugar. Raca, que venía recuperándose. Y, bueno, el debut de Ortiz, que fue muy positivo, lo destaco plenamente. Así que, después, bueno, se terminó esto. Uno decidió no traer el equipo base. Porque todavía tenemos la esperanza, aun con los problemas que tenemos económicos, como está Chaca, tenemos la esperanza de seguir sumando puntos y seguir, y meternos en el... No, hacer lo imposible para meternos en el cuadrangular, ¿no? Así que, bueno, todas estas cosas sirven y, bueno, uno vino también con la fe de poder, no, dar una sorpresa, ¿no? Dar una sorpresa. Gato, ¿cómo lo viste a Herrera en el segundo tiempo, que jugó de enganche? No venía jugando, no venía teniendo continuidad. Y el tándem, que me pareció interesante, al menos a mí de afuera, de Rosso y de Coquito Rodríguez. Junto con Herrera, ¿no? Los tres. Coquito, Coquito y Rosso, sabemos, uno está muy contento con ellos dos, ¿no? Lo puse como alternativa, porque si uno se imaginó un partido parejo, se imaginaba, ¿no? Que fue, hasta el que hicieron el gol, fue parejo, entonces eran las variantes, ¿no? No, prácticamente obligadas que iba a tener, Rosso por la rapidez, Coquito por la rapidez por derecha, si era necesario, pero si era muy posible, ¿no? Entonces, lo de Herrera también fue bueno cuando le puse más gente en compañía, ¿no? Porque yo salí con dos volantes tapones, como módula y papano, ¿no? Pero la idea era presionar, no meterme atrás. Pero bueno, no funcionó hasta el gol, pero bueno, después tuve que cambiarlo, puse Herrera al lado de Módula y que arranque, ya le puse otro delantero para que la acompañe a Carela. Pero siempre la idea era atacarle por afuera, llegar. Pero bueno, jugamos con un equipo que ha demostrado jerarquía, ¿no? Gracias, Gato. No, un abrazo grande.